Nosotros amamos los días de sol. Las plantas, los rolly stones, las medias blancas, rosas y plateadas. A Sonny Ancher, a Rita Tashingan y a Bob Dylan. Las pieles, Saint Laurent y el Jan Savage look. Las canciones de moda, el campo, el celeste y el rosa, las camisas con flores, las camisas con rayas, que nos saquen fotos, los pelos. Alicia en el país de las maravillas, los cuerpos tostados, las gorras de color. Las caras blancas y los finales felices. El mar, bailar, las revistas, el cine, las Evelina, Ringo y Antoine. Las nubes, el negro, las ropas brillantes, las baby girls, las girl girls, las boy girls, los girl boys y los boy boys. Eso era un artista. Un artista se definía en el tiempo. Delia Cancela, artista visual. Delia Cancela, artista visual. Me defino como mujer, como artista. Multifacética porque he tocado diferentes medios como artista. Uno de ellos, la moda. Un artista se definía en el tiempo. Eso era un artista. De todas maneras, todos los adjetivos que te puedan poner, todos los títulos que te puedan poner, te los ponen. Pero uno hace. Lo más importante es el hacer. Soy Rodrigo Alonso, curador de arte contemporáneo. Delia Cancela es una artista multidisciplinaria que consiguió fundamentalmente establecer un vínculo muy preciso entre el arte, el diseño y la moda. Tiene una vitalidad envidiable. Tiene su grado de locura. Tiene su grado de seriedad, por supuesto. Tiene su grado de comprender realmente, digamos, la naturaleza de lo artístico y de lo estético. Y creo que eso es muy, muy admirable para una persona que ha marcado tan a fuego un momento muy importante de la historia de nuestro arte. . El comienzo fue desde muy chiquita. A mi casa llegaban los atados de diarios y revistas porque mi padre tenía recorrido. Entonces había un lugar atrás en la casa donde llegaba todo y yo me enloquecía porque todo eso me fue alimentando. Y había dos cosas que a mí me interesaban. Una era la danza y la otra era la pintura. Me hubiese gustado ser estripteuse. Quizás la danza, por haber decidido en ese momento que no. Bueno, muchas cosas, pero esas son importantes. Estriptease. Hacer estriptease. Primero comencé con la revista Para Ti. Tenían siempre una página donde había un artista y una breve reseña y una pintura. Y yo me acuerdo haber copiado un camino de Monet. Me enloquecía, ¿no? Porque por los colores. Había unos rosas, unos azules que eran maravillosos. En mi casa, como que era muy natural, aceptaban totalmente que me interesara la pintura. Y como, por ejemplo, que llegara a la mesa con las manos todas manchadas. Y mi madre decían de lavarte las manos, pero yo no quería. Nos interesaba mucho en la moda en mi casa. Y las revistas que llegaban, que llegaban los burdas, esas revistas de moda alemanas, ¿no? Eran muy importantes. Yo creo que eso hizo, por ejemplo, que yo me enamorara de Jacques Phat cuando era muy chica, porque había visto una foto de Jacques Phat con una modelo que estaba envuelta en una tela, como y puesta en un pedestal, y él estaba, siempre me acuerdo, así mirándola. Y a mí me parecía bellísimo. Fueron muy abiertos también, muy permisivos, aceptarme también que estudiara danza. Entonces estudié danza desde muy chica. Y creo que también por un problema de gran timidez decidí que no iba a ser bailarina. Decidí que iba a ser artista plástica. Entré muy, muy chica. A los 12 años entré en Bellas Artes. La gente era más grande. Hice el secundario en Bellas Artes. Ahí se definió, de alguna manera, el camino. Cuando encontré a Pablo, nosotros unimos su trabajo con el mío. Ese fue el primer trabajo que hicimos juntos, que se llamaba Donde existe el amor, reina la felicidad, que era que yo había escrito eso en una tela toda llena de corazones. Y él, abajo, tenía una paisana y un paisano, con un ranchito atrás. Los paisanitos éramos nosotros. Empezamos a trabajar sobre la misma obra. Fue algo que se dio, no sé, todavía no se dio, pero bueno. Y teníamos esa libertad. Esa libertad de uno comenzaba un dibujo, el otro terminaba. Uno hace esto vos porque a vos te sale mejor. Y pasó lo mismo cuando empezamos con la idea de la ropa. En Buenos Aires, para las experiencias del 68, hicimos una revista, que era una revista con dibujos de moda, muy especiales, que hacíamos nosotros, y que no tenía texto. Lo que nos interesaba a nosotros era el proceso de hacer una revista. También en el 67 hicimos la señalización de los empleados del DITELA con ropa también y con dibujos. Ese fue el comienzo. Un desfile que hacen en el Instituto DITELA que se llamó Ropa con Riesgo. Eso va como marcando esa tendencia a querer romper siempre los moldes de las formas en que habitualmente se piensa el vestuario, tanto para el teatro como para la vida cotidiana. Luego, es muy importante para ella también el trabajo dentro del ámbito escénico, su vínculo sobre todo con Alfredo Rodríguez Arias. Es decir, los vestuarios que ella hace para las obras de Alfredo Rodríguez Arias en el DITELA marcan mucho su trabajo, son muy importantes. Si soy un artista, es decir, ¿por qué ponerme límites? El artista puede trabajar, no importa con qué medio. La moda es un medio fantástico para trabajar. Amo ciertos artistas, la danza, muy importante la música, la literatura, bonar. la ilustración inglesa, Pina Bausch, Jacques Fad, Luriev, en una muestra de Roscoe, se me caían las lágrimas, me lloraba. Nosotros nos fuimos becados a París y en París tuvimos amigas que nos llevaron a ver los desfiles de moda. Fuimos a ver dos desfiles Saint Laurent y Paco Rabanne. ¡Guau! Y ahí empezamos a dibujar más y más esas chicas pop. Las chicas que eran dibujos de mujeres vestidas. Y ahí comenzó el proceso de entrar en el mundo de la moda. La gente todavía sigue diciendo «Sí, trabajo en moda». No, no. Soy un artista que trabaja en la moda. Pero no hago, cuando trabajo en la moda, no hago cosas trajesoras porque yo soy un artista. Sino que lo que hago es tomar el lenguaje de la moda y respeto el lenguaje de la moda. Respeto la diferencia. Eso es la historia de la moda para mí. No sé, tendría que pensarlo, pero así, espontáneamente, no me sale. Yo creo que un diferencial es este vínculo entre arte y moda. No es que sea la única artista que haya trabajado en esta suerte de sincretismo, pero sí, me parece que es uno de los que marcó ese vínculo de manera más singular. No solamente por los diseños de vestuario, no solamente por la incorporación de los materiales, de los nuevos materiales de la época, sino porque creo que tuvo una concepción muy distinta en cuanto a la moda, a la de su época y a la que todavía tenemos en relación a la moda. Mucha gente cree que la moda es algo que uno se pone encima del cuerpo. Y Delia siempre pensó que la moda era parte del cuerpo. Si uno ve, por ejemplo, los trabajos que hacían para la revista Vogue, ellos trabajaban el cuerpo como si fuera una escultura. Lo importante era transformar el cuerpo. Y eso se ve mucho en su trabajo. Es muy distinto a su concepción de la moda, a la concepción de un modisto, o a la concepción de alguien que viene del diseño de indumentaria. Y después viene toda una etapa en que me canso, porque no quiero seguir trabajando de esa manera. Tengo ganas de volver a dibujar y hacer mis cosas. Y tengo ganas de tener un hijo. Y entonces me pongo a hacer esa obra. Y esa obra, que es la mejor obra que he hecho en mi vida, Celeste Levenburg. A mí llegó difícil. Compartíamos todo con Pablo. Todo. Es decir, nuestra vida, porque nos casamos. Así que compartíamos. Compartimos proyectos, compartimos deseos, compartimos momentos tristes, momentos felices. Un amigo. Un amor en un momento. Fue un joven, como un niño, un joven niño, muy talentoso, con mucho humor. Podías reír con él y de él, porque era muy gracioso. Delia Persona, soy indecisa, frágil, exteriormente. Indecisa hasta que decido. Siempre veo las posibilidades de otra cosa. Acepto la aceptación del otro, la aceptación de la diferencia. Y eso me define también. No soy espontánea. Soy apasionada, pero no espontánea. Transgresora. Yo pienso que sí, que soy transgresora. Muy. No sigo líneas. Las decido yo, fuera de las modas o de los estilos. Y es así como pienso que algunas personas me ven. Fernández Muro, que fui mi profesor. Romero Bress y Samuel Paz, que fueron personas que me abrieron puertas. Grace Coddington, en Londres. Una joven fashion editor como nosotros, de la misma edad, que se interesó inmediatamente a nuestro trabajo. Nos invitó a que si nos quedábamos en Londres, hacíamos una tapa de Vogue. Por supuesto, muchísimo que ver en todo mi trabajo. Según ella, yo fui una ayuda en su creatividad y para mí también ella fue una ayuda en la mía. Bailo cuando estoy trabajando. A mí me gusta mucho la música, toda música. Toda no, porque toda la música no es para bailar ni toda la música es para escuchar. Hay música que no la puedo soportar. Por ejemplo, me encanta la música electrónica y me encanta el jazz, me encanta la chanson francés, lo brasileño, es clásica. Y la música clásica también. Y pongo música cuando estoy trabajando y mientras estoy trabajando, bailo. En un momento dejo y tengo que bailar y me muevo un poco y vuelvo otra vez a mi trabajo. A mí misma, seguramente. Tengo miedos, pero no los llevo, no los cargo conmigo. Tengo miedos a esto, por ejemplo, a exponerme. Tengo, no me gusta exponerme. Cuando estás dibujando, pintando o trabajando con ropa, el material es muy importante. Depende del material con el cual trabajás, vas para un lado o para otro. Para mí es importantísimo el material. En este momento, no sé por qué, me empecé a rodear y empecé a comprar lapiceras pinturitas. Estoy ahí. Es muy diferente el dibujo a la pintura. Para mí son gestuales tan diferentes que yo entro en trances diferentes. Para mí la pintura es más complicada. La pintura se expande. La pintura te invade en todo sentido. Mientras que el dibujo no. El dibujo es un elemento y podés dibujar, no sé, en el aire. Yo ahora puedo dibujar, no puedo pintar. Se puedo dibujar. Esa es la diferencia, ¿no? Hace unos pocos años le hice un homenaje a Bonnard. Bonnard para mí es importantísimo. Y empecé a ver cuál era la mirada de Bonnard cuando iba a pintar esas obras. Esos cuadros con su mujer. La intimidad de su casa, ¿no? Lo de adentro. Entonces empecé a hacer lo mismo en mi taller. Empecé a tomar fotos, empecé a trabajar e hice los dibujos con mis cotidianos sacándolos de Bonnard. Y los dibujé. Por eso parece que estuvieran inacabados, ¿no? Parece que los vas a pintar encima, pero no. Y cada dibujo tiene un color diferente. Los títulos son B en azul, B, por Bonnard, en rojo. Lo que era Bonnard lo pinté, pero lo puse en tecnología. En la tablet, en la computadora, en el celular. Son pequeñas imágenes que están en el gran decorado que yo hice. Son cosas que han estado siempre conmigo, que me acompañan. Por eso ser artista depende del tiempo. La mujer. Por eso soy una artista superficial. Me interesa la naturaleza. Y si uno va mirando las imágenes, todo está ligado. Entonces, es ahí donde uno se da cuenta cuál es el camino, ¿no? El pelo es parte mía. Está en el manifiesto, el pelo. Para mí, es muy importante. El pelo es como la protección. Y es algo también que me define físicamente. Como que es una energía muy poderosa. Es algo que te define. Y es muy importante también en mis dibujos, en mis pinturas. El pelo es muy importante. Creo que para ella fue importante el poder desprenderse de esta concepción de artista como la persona que expone, que expone cuadros, que expone para las paredes de las galerías. Muy rápidamente sale de ese lugar, se va hacia la instalación. Entiende que el arte tiene que ser algo más vital, que tiene que ser algo más para vivir, para disfrutar, para participar, para, digamos, formar parte de. La concepción de artista que piensa más en el espectador, en lo que el espectador puede llegar a hacer con la obra, en algo más relacional, en algo que sumerge al espectador en una experiencia, en una experiencia estética. Todo eso me parece que fue transformando mucho su trabajo. Hasta el punto de realmente hacerla como muy consciente de hasta dónde, digamos, lo estético puede penetrar en la vida cotidiana. Puede cambiarle la vida a la gente, puede insertarse en el mundo actual. Es algo donde todavía, digamos, hay mucho de Delia Cancela para hacer disfrutar a la gente. En un momento me invitaron a una muestra de libros de artista. Y yo dije, ¿qué es un libro de artista? Entonces, empecé a trabajar con la idea del libro de artista. Y después pensé, no todos los libros son para leer. Entonces, lo que hice fue, empecé a dibujar y empecé a envolver libros. Y empecé a terminar cosiéndolos, el quehacer femenino. Detesto coser, pero para eso sí puedo coser muy bien o envolverlos, atarlos. Lo interesante de esto es que los libros, el dibujo se ve en tres dimensiones. El dibujo es un objeto. Y me gustó mucho esos libros que hice, una serie que se llamó Mis Favoritos. Mis Favoritos La felicidad La felicidad dura nada más que unos segundos, unos minutos. La felicidad no es algo continuo. Así que me hace feliz, a veces, un buen té, una buena compañía. La obra de Delia Cancela está muy marcada por sus orígenes en el universo pop, en este mundo de la cultura popular, de tomar elementos de la cultura popular, de hacer un arte pensado, en definitiva, para que la gente lo disfrute. Es decir, no pensado para el mundo del arte, sino realmente pensado para la gente. Básicamente, también es un poco su legado. Cuando estás haciendo, expresando, es un momento de gracia que tenés. Es ese momento en el cual no necesitas nada y estás fuera de todo. Lo importante es el hacer. No importa el medio. Que la gente pueda sentir frente a tu obra y que después se vaya y reflexione. Se la lleve puesta la obra. La obra de Delia Cancela Gracias por ver el video.